Un abogado y diplomático de carrera que hasta fines del año 2009 se desempeñó como embajador uruguayo en China, fue el hombre elegido por el presidente José Mujica para ocupar la titularidad del Ministerio de Relaciones Exteriores durante este gobierno. De origen blanco, su primer acercamiento con la militancia partidaria lo encontró a fines de la dictadura, en las filas del grupo Divisa Blanca y, más tarde, en el Movimiento Nacional de Rocha. Su vinculación con la izquierda y con el MPP en particular se remite al año 1999, cuando se incorporó al sector del presidente como experto en asuntos internacionales. Sus esfuerzos al frente de la Cancillería estuvieron concentrados en América Latina, donde jugó un papel fundamental para volver la mirada a la región. Los cortocircuitos con Argentina y el precipitado ingreso de Venezuela al Mercosur le depararon las horas quizá más amargas frente a una oposición que no dudó en pedir, más de una vez, su renuncia al cargo. La apertura de nuevos mercados internacionales, la extensión del mar territorial uruguayo y la posibilidad de que nuestro país ocupe un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, son solo algunos de los resultados de una gestión a la que propios y extraños le reconocen un pragmatismo sin claudicaciones. El asilo humanitario a presos detenidos ilegalmente en la cárcel de Guantánamo y el refugio de familias sirias desplazadas por la guerra, dos medidas que tienen en la impronta de Mujica, dejarán una huella en el pasaje de Almagro por la Cancillería. Esa marca, junto a la de una agenda de derechos inédita para el mundo, ubicaron al país como una novedad absoluta en el terreno internacional. Este conjunto de razones ambientó la decisión del mismísimo presidente de postular a Almagro a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, una candidatura que ya recoge la adhesión de países como Brasil, Chile y Ecuador. A pesar de los grandes cambios que ha sufrido la humanidad, aún hoy el sistema internacional trabaja mucho pero no resuelve los problemas y a veces los resuelve de manera injusta. No se ha podido crear igualdad de oportunidades financieras ni comerciales. Aún hoy no es prioritaria la inversión en los recursos humanos de los países en función de sus necesidades específicas. Las acciones políticas del sistema han sido para controlar o decidir destinos políticos, pero no para darle seguridad ni bienestar práctico y tangible a su gente. Los que sufrían antes sufren ahora. Los países poderosos aún hoy amenazan o intervienen en otros estados. Canciller Luis Almagro, gracias por venir a primera vuelta. Gracias por invitarme. ¿Tiene sentido seguir hablando de política exterior? Se lo pregunto porque en un artículo publicado en el Semanario Brecha, el coordinador de FESUR, Álvaro Padrón, hablaba de la indisoluble interdependencia de la política exterior y de la política interna, sobre todo en un país chico como el nuestro, que desde un primer día tuvo un puerto, que se juega tantas cosas en el ámbito internacional. Sí, y en el Uruguay tiene más sentido que en cualquier otro país que yo conozca. Nuestro país, lo decimos reiteradamente, tiene 3.300.000 habitantes. No puede consumir todo lo que produce, no puede producir todo lo que consume. Es un país que necesita apertura y vinculación con el mundo. Es un país cuya gente necesita la interrelación de proyectos con el exterior, porque obviamente tiene que colocar sus excedentes de producción y obviamente tiene que comprar la tecnología que no puede producir, la maquinaria que no puede producir. Entonces, además, es fundamental porque las variables de política exterior, los principios de política exterior, son los que nos pueden defender cuando llegue algún momento un poco asiago. Y eso pasó en el pasado, pasó cuando la dictadura. Y en este continente, que no podemos tener la democracia por garantía, porque en la democracia en este continente, usted ha visto que hemos tenido un golpe de Estado en Honduras, un intento de golpe de Estado en Ecuador, Venezuela tuvo que contar los votos 25 veces, tuvimos una ruptura democrática en Paraguay. Todos esos casos, la democracia de repente sintió que se quebraba. Y estas cosas son las que nos defienden, nuestra vinculación con la región y con el mundo. Es ahí donde obtenemos las garantías, el respeto al derecho internacional, la plena vigencia de los derechos, la no injerencia de los asuntos internos, con la autodeterminación de los pueblos, promoción de la democracia, respeto a los derechos humanos. Todo eso viene de una doble alimentación, con el sistema internacional y con el país. Padrón sostiene en su artículo que Uruguay no existe sin política exterior, pero tampoco existe con cualquier política exterior. Y menos aún con una que esté desconectada de todas y cada una de las áreas de la política interna. ¿Cómo considera que funcionó esta articulación con la política interna durante este gobierno? De una manera muy entrelazada. O sea, uno representa en el exterior el país que uno tiene. Cuando dimensionás al Uruguay internacionalmente hoy, de una manera diferente a cómo era la dimensión internacional que el Uruguay tenía hace 10 años, 12 años, 14 años, 16 años, eso se debe a que hoy el país es el mejor país que hemos tenido en los últimos 80 años. Con más justicia social, con mejores derechos, con cada vez más derechos para más gente y con mayor producción, la mayor producción en la historia, con la mejor PBI para el cápita. Ahora, ¿dentro del gobierno cómo funcionó esta articulación de la política exterior con la política interna, digamos? Porque hay una cosa, no hay prácticamente ministerio o institución que no tenga un vínculo con el exterior, que no tenga que desarrollar un proyecto de cooperación en el exterior, que no tenga que hacer algún trámite, alguna habilitación, alguna gestión en el exterior. Y eso es el punto donde la Cancillería es transversal prácticamente a todos los ministerios y a todas las instituciones del Estado y del sector privado también, que se apoya mucho en nuestra gestión y en las embajadas que tenemos en el exterior y en los consulados. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores en general es omnipresente, o sea, es muy difícil para el Ministerio de Relaciones Exteriores ir al baño en el Consejo de Ministros porque es seguro que todos los ministros van a tocar un tema que esté vinculado a la dinámica de relaciones internacionales del país. Pero estoy de acuerdo, compadro, no puede ser cualquier política exterior. La política exterior tiene que estar basada en principios fundamentales, tiene que estar muy bien gestionada y con mucha eficiencia en cuanto a los recursos que disponemos y a la actuación del Estado. Y no podés tener dobles estándares, no podés tener deslices, no podés tener dobleces, porque eso te lo cobran. Eso te lo van a cobrar. A principios de este periodo de gobierno, ¿no? Por ejemplo, usted consideraba la necesidad de despojar a la normativa nacional de la ley de caducidad. Sí. Quería también así hacer cumplir algunos tratados internacionales, pero el propio presidente no estaba de acuerdo con esta vía. ¿Qué pasó ahí? No, mire, para empezar... Se me escapó el canciller, dijo el presidente en aquel momento. Sí, yo tengo una interpretación para eso y tengo una manera de explicarlo también. A ver. Nosotros, cuando comenzamos la gestión, teníamos eso que era una flecha en el talón de Aquiles, ¿no? Era algo que verdaderamente dolía e injuriaba al Uruguay, que lo exponía gratuitamente en el concierto internacional, que le habían merecido críticas de altos comisionados de derechos humanos en Naciones Unidas desde hace 14 años hasta la fecha, que le habían merecido reportes negativos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no se ajustaba a la normativa, a las convenciones vigentes en la materia en el continente y en las islas universales. Entonces, definitivamente teníamos que dar pasos hacia adelante para resolver ese problema. Y eso fue lo que planteamos, o sea, encontrar un mecanismo. Nosotros siempre fuimos muy abiertos a las soluciones legales o jurídicas que nos propuso la fuerza política, porque eso también el presidente nos dijo, bueno, lleva este tema a la fuerza política, lo señaló en un consejo de ministros. Y nosotros fuimos ahí con ese tema a la fuerza política, se logró armar un primer proyecto de ley, que era la ley interpretativa. La ley interpretativa no sale por un voto y después se arma la ley de imprescriptibilidad, que en definitiva, si bien los artículos de imprescriptibilidad fueron declarados inconstitucionales, su artículo primero, que dejaba sin efecto jurídico la ley de caducidad, está ahí vigente. Ahora, Huidobro, por ejemplo, sostenía que se pasaba por arriba a dos plebiscitos. ¿No era válido ese argumento de que con esta vía se pasaba por arriba al pronunciamiento popular? No, no se pasaba por arriba, se reafirmaba en muchos casos. Las mayorías tienen capacidad de decidir sobre temas, pero una mayoría no puede decidir exterminar a una minoría, eso es contrario a derecho. No puede decidir una mayoría negarle el acceso a una minoría, no puede una mayoría negarle el acceso a la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Entonces, es reafirmación de la juridicidad, es la reafirmación del derecho, y era la reafirmación de la política, en definitiva, de la gestión y de la voluntad popular, pero contemplada en toda su extensión, en todas las dinámicas. Ahora, esos dos plebiscitos los convocó el Frente Amplio, ¿no? En todas las dinámicas. Mire, un plebiscito se puede ganar o perder y lo puede convocar el Frente Amplio, o lo puede convocar cualquier partido tradicional o cualquier integrante de la sociedad civil, si encuentran los mecanismos jurídicos como para implementarlo. No obstante, ese no es el punto. El punto es la garantía de los derechos. Usted puede garantizar los derechos, ¿cómo los garantiza los derechos? Esos derechos no pueden votar mañana, ponerse de acuerdo todo el Uruguay, y votar que usted no tiene tales y tales derechos. Eso es improcedente, eso es contrario prácticamente a derechos. Esos avances que se registran en las sociedades no pueden volver para atrás, no pueden ser víctimas de atropellos, no pueden ser víctimas las minorías de atropellos de las mayorías. Entonces, la garantía de los derechos, el papel garantista que tiene que jugar el Estado y el papel garantista que tiene que jugar la sociedad encontró este camino y fue un camino muy válido. ¿Cómo se debería seguir avanzando en un eventual tercer gobierno del Frente Amplio en materia de derechos humanos? Sobre el pasado reciente, ¿no? Sí, el programa aborda temas de derechos humanos y los aborda con una profundidad que verdaderamente implica que los derechos humanos son una sustancia fundamental en la construcción de políticas de la izquierda. En principio, debemos decir que nunca podemos dar todos estos derechos que se han obtenido por garantidos, ¿no? No hay en la sociedad, digamos, decir, hemos llegado ya a un punto en que todo esto está consolidado y uno se refiere, concretamente, lo decíamos hoy, por ejemplo, derechos como los que obtuvieron las trabajadoras domésticas, los peones rurales, las políticas afirmativas en materia de afrodescendencia, de género, las gurisas que podían dejar la vida en una mesa infame que a duras penas podríamos llamar de operaciones, haciéndose un aborto ilegal, un gurí que lo agarraban y lo podían meter preso porque tenía una plantuja de marihuana, todos estos derechos se han consolidado, se han extendido, se han vigorizado a nivel de la sociedad, se han plasmado los instrumentos jurídicos que los protegen y hemos empujado al desarrollo, la mejor garantía de los mismos. Y entonces tenemos que decir que hoy igual, aún hoy, en plena campaña electoral, si usted quiere mantener esos derechos para la gente, si usted quiere promover la más plena vigencia de nuevos derechos para la gente, si quiere garantizar esos nuevos derechos, si quiere reparar algunas injusticias sociales, el camino más seguro para hacerlo es el Frente Amplio. Y eso es algo que es definitivamente seguro. Es la única fuerza que mantiene... ¿Usted dice que un triunfo de la oposición implicaría un retroceso en estos temas? Pero hemos visto la ley de responsabilidad empresarial como ha sido atacada por la oposición, la ley de trabajo rural como ha sido atacada por la oposición. Vemos que algunos derechos cuando entran en el terreno programático de la oposición se desvanecen, se diluyen o sufren alteraciones, o pueden sufrir alteraciones graves. Y ese es el punto. En materia de derechos no podemos sufrir ningún retroceso. O sea, el Uruguay que se ha construido es el Uruguay más rico de los últimos 80 años, el Uruguay que lo arrancó en menos 10 y lo hemos plasmado en algo vigoroso, con más producción que nunca, con más exportaciones que nunca, con más inversión que nunca. Lo que yo le preguntaba era cómo avanzar... Pero también es un país de derechos, también es un país de derechos. Ahora, ¿cómo avanzar en cuanto a pasado reciente en el tema de derechos humanos? Mire, siempre en el pasado reciente en materia de derechos humanos, para mí la agenda de derechos humanos es una agenda amplia, que tenemos que contemplar todos los aspectos de la agenda de derechos humanos. O sea, cada derecho civil, político, económico, social y cultural debe ser plenamente garantizado. garantizado en las dinámicas de reducción de la pobreza, de inclusión social, de la educación, de la salud, de la vivienda digna, del trabajo, del salario. Todo eso es una agenda transversal de derechos humanos que permea a cada una de las acciones de la política del Estado. Y en este caso puntual que usted refiere, que es un aspecto importante de la agenda de derechos humanos, esto es simplemente ser consecuentes con los principios fundamentales de esa agenda. Es memoria, verdad, justicia y no repetición. Ahora, la justicia está complicada, por ejemplo, porque la Suprema Corte declaró inconstitucional algunos artículos de la ley. Mire, la justicia ha seguido investigando, porque hay mucho más derecho para aplicar. No es solamente ese derecho que pudo haberse declarado inconstitucional para determinado caso puntual. Hay mucho más derecho para aplicar en todas las convenciones internacionales en las que el país forma parte. Usted dice que la vida internacional es un camino. No, el derecho internacional está internalizado. Es el derecho vigente en nuestro país. Y obviamente que debe ser aplicado en todas las instancias. Y después, lo que es más importante de todo es la investigación. La investigación es un elemento fundamental porque es la única que nos puede permitir acercarnos a la verdad. Y esto significa que también las responsabilidades del Poder Judicial en materia de investigación tienen que ser cada vez más fuertes, pero tienen que haber las preparaciones y la capacitación como para que los jueces y fiscales tengan los niveles de preparación que exigen las investigaciones en los temas de derechos humanos. Brevemente, ¿tenemos una Suprema Corte superpoderosa? Es una Suprema Corte que es rara a nivel mundial porque hace todo. Hace la parte judicial, hace la parte de la administración del Poder Judicial. Incluye muchos elementos. Es más poderosa que en otros países. Muchos más elementos, claro. En general, una Suprema Corte se dedica a fallar sobre determinados casos. Pero la parte de la administración o la parte de la visión del Poder Judicial o lo hace un Ministerio de Justicia o lo hace la propia administración de los niveles de justicia del Poder Judicial. Pero esto que tenga una Suprema Corte, que tenga todos estos poderes, es algo novedoso a nivel mundial. ¿Hay que cambiarla? A nivel mundial. Mire, creo que en algún momento va a haber que ajustarla a las necesidades del mundo y a las necesidades de funcionamiento. O sea, si no, todo se termina concentrando en muy pocas personas y las dinámicas y eficiencias obviamente se pueden resentir. Pero no es un tema para hoy. Es un tema plantearse después de muchas otras instancias que nos lleven a eso. Lo invito a hacer una pausa. Dale. La figura de Mujica cobrado valor por sus reflexiones sobre el mundo que se viene. Y más de una vez el presidente ha repetido que el universo se está organizando en función de bloques, de gigantescas unidades, le llamó él. ¿Cómo funciona esta nueva lógica internacional que le ha quitado poder de decisión a los estados nacionales? Sí, es una lógica muy particular. En realidad el funcionamiento del sistema mundial hoy tiene serios problemas. O sea, no existe una gobernanza global, no existen soluciones globales para problemas puntuales que se van planteando a nivel internacional o a nivel nacional de los estados. Y en aquellos aspectos que puedan ser justamente los que generen mayores dificultades o condiciones humanitarias especiales, como pueden ser conflictos armados o violaciones sistemáticas de derechos humanos. No obstante la configuración de determinados bloques, simplemente uno analiza un poco la realidad mundial y encuentra a Estados Unidos, la Unión Europea, China, pero también encuentra conexiones de partes de Asia con Estados Unidos, vinculaciones. Y prácticamente China tiene una relación muy fuerte con países de todo el mundo, pero también se ha venido acercando a América Latina, se ha acercado mucho a África. O sea, el mundo está muy interconectado. ¿Y a dónde migró ese poder de los estados nacionales? ¿A las superpotencias, digamos? Pero las superpotencias a veces pueden hacer algunas cosas y a veces no pueden hacer. A veces las acciones de las superpotencias tienen más que ver con la defensa de su interés específico nacional o desarrollar algún aspecto que ha venido siendo planteado por su opinión pública que resolver temas globales o temas puntuales que se puedan estar pensando en el Estado. ¿Y cómo se influye con estos nuevos formatos de gobernanza mundial, digamos? Mire, lo tratamos de agarrar lo mejor posible, ¿no? O sea, hay determinados nuevos niveles de gobernanza global que no existían hace unos años. ¿Cuáles? El G20, por ejemplo. O sea, en realidad antes estaba el G7 y después estaba el sistema multilateral de Naciones Unidas, donde se pretendían validar algunas cosas o donde se pretendían o se lograban y se lograron alcanzar acuerdos importantes en áreas, ya sea de seguridad, de salud, de educación, pero en medio ambiente, etcétera, etcétera. O sea, muchas de estas cosas se logró a través del sistema multilateral de Naciones Unidas, soluciones puntuales para los estados. Hoy, a veces, algunas de estas cosas que salen del G20 pretenden ser resueltas entre 20 países y ser obligatorias para todos los países del mundo, lo cual es finalmente un despropósito, ¿no? O sea, es un algo que no tiene una lógica de que alguien se vea obligado a hacer algo cuando no ha dado el consentimiento de eso en el marco de ningún acuerdo internacional. Y ahí es donde surgen algunas disfuncionalidades y cómo hay que trasladar o cómo esas decisiones del G20 pueden ser o no adaptables, adaptadas al sistema de Naciones Unidas. Y eso es probablemente uno de los desafíos más importantes que plantea la gobernanza global. Otro de los temas es, obviamente, que el desarrollo de las potencias se lleva adelante a hacer, a impulsar su propio interés. Y lo cual también hace que algunos países con recursos especiales tengan desafíos mucho más importantes, mucho más fuertes y mucho más severos que otros. Ministro, durante este periodo se ha puesto un marcado énfasis en la región. Mujica habla del latinoamericanismo, ha vuelto la mirada a los países vecinos. ¿Por qué no se siguió con la estrategia de regionalismo abierto que sostenía la administración de Vázquez? Mire, primero, nunca fue un concepto que fuera teóricamente aprobado y que se manejara así en ese contexto por el Frente Amplio o por la gestión de gobierno que lleva adelante el Frente Amplio. ¿El de regionalismo abierto? Exacto. Fue un concepto teórico que sí hay determinados grupos que lo impulsan, pero que no tuvo una aceptación total en el marco del Frente Amplio. No obstante, uno no puede estar más a favor o en contra, pero sí hay datos de la realidad. La realidad hoy nos indica que una de las principales realidades que tenemos a nuestro alrededor es el MERCOSUR. Y ese MERCOSUR, con todo lo que podamos criticar en cuanto a su funcionamiento, de su sistema de solución de controversias, lo que podamos criticar respecto a su institucionalidad muy débil, es un mecanismo que ha ido sirviendo para acrecentar el intercambio entre los países, con un funcionamiento lejos de ser perfecto de un mercado ampliado, pero que hoy vemos la realidad de Uruguay y vemos que de los cuatro principales mercados del país, tres son socios del MERCOSUR. Que a esos países es donde exportamos, a estos socios del MERCOSUR es donde exportamos valor agregado, trabajo industrial, educación de los uruguayos, donde diversificamos la economía, donde exportamos más productos, donde incorporamos más trabajo a nuestras exportaciones. Entonces, yo digo siempre, están muy bien nuestras exportaciones al hemisferio norte y en estos cuatro años de gestión hemos exportado cada vez más productos, a cada vez más mercados, a cada vez mejor precio. Esa es la lógica de trabajo que se ha tenido y ha sido muy redituable para el Uruguay. La vía de aquel acercamiento, por ejemplo, con Estados Unidos, que la administración de Tabaré Vázquez había desarrollado, ¿qué explicación le encuentra usted, por ejemplo? Encuentro la explicación de que en la política exterior todo acumula. Y sin tener una visión de insider de ese acercamiento con Estados Unidos, sí sé que durante esta gestión también hemos tenido acercamientos importantes con Estados Unidos. Y logramos cosas que no sabían... En aquel periodo se hablaba de un TLC, por ejemplo. Y el propio Vázquez no lo había descartado en su momento. Pero esa dinámica de negociación arancelaria que nunca fue aprobada y nunca tuvo un visto bueno para comenzarse una negociación, que estuvo ahí, dio vueltas en la prensa durante mucho tiempo y se dirigió con una decisión de gobierno que iba exactamente por otro camino. ¿Hubiese sido equivocado firmar un TLC con Estados Unidos? Si uno ve en ese contexto, ese marco, donde estábamos, ahí y donde ha venido el mundo hasta ahora, sí, definitivamente hubiera sido una decisión equivocada. Y hubiera sido una decisión equivocada porque... Porque en el 2008 empieza la crisis económica financiera en Estados Unidos a partir de Lehman Brothers. Y empieza una contracción del mercado americano y que afectaba a incluso socios comerciales con acuerdos comerciales ya establecidos. O sea, hubiéramos tenido que lidiar con esa crisis. Por otra parte, la expansión de las exportaciones se ha dado esencialmente al Asia y esencialmente a la región. O sea, con todo lo que podemos criticar al Mercosur hoy, al Mercosur linealmente desde el 2001 hasta la fecha, todos los años han crecido las exportaciones de Uruguay al Mercosur. Ahora, ¿qué pasa entre los presidentes que durante tanto tiempo no se reunieron? ¿Por qué no se reunía la cumbre de presidentes del Mercosur? Pero, bueno, esos son temas de agenda. ¿Pero solo de agenda, ministro? Es raro que siempre se reunieran un semestre sí, otro también, y ahora no. Pero no, y el próximo semestre sí, ya está fijada la próxima cumbre del Mercosur para diciembre en la ciudad de Paraná, en Argentina. O sea, fue una circunstancia, hay unos meses, que no fue posible y obedeció a circunstancias de agenda de los países. O sea, yo recuerdo en la cumbre de Celac en La Habana, fueron con dos propuestas de fecha Brasil, dos propuestas de fecha Venezuela, y después no pudo darse la combinación que nos permitiera hacer la cumbre. En el caso de que... En la definitiva, fue eso. Cuestiones de agenda, dice usted. Cuestiones de agenda. En el caso de que Vázquez vuelva al gobierno, ¿cabe esperar un regreso a esta idea del regionalismo abierto? Mire... Usted dice que se mantiene esta otra perspectiva. Yo creo que se van a explorar los mejores caminos, eso estoy seguro. Y volviendo, porque no pude terminar la respuesta que venía estructurando sobre... No hubiera sido bueno para el Uruguay, porque además la expansión comercial se ha dado hacia los países del Mercosur. Y en estos cuatro años podemos decir lo que se quiera de la relación con el Mercosur. Pero la cuestión es que nunca hemos portado tantos bienes al Mercosur, nunca hemos portado tantos bienes a Argentina, nunca hemos portado tantos servicios a Argentina, nunca ha habido tanta inversión a Argentina en nuestro país. Y nunca ha venido tanto turismo argentino a este país. Entonces, definitivamente, que los caminos que estaban marcados para el fortalecimiento de las mejores condiciones de trabajo industrial, de exportación de trabajo industrial, estaban dados en esas dinámicas de inserción internacional que nos planteamos. Unos espacios abiertos, yendo a todos los mercados, y lo que dije hoy es muy válido y es muy importante, y por eso lo voy a repetir. Hemos exportado cada vez más productos, hemos producido cada vez más cosas para exportar, a cada vez más países, a cada vez mejor precio. Y eso significa que hemos trabajado todas las variables de diversificación de acceso a mercados que podían ser necesarias. Con Estados Unidos también hemos hecho tareas de acercamiento que son fundamentales, que son claves. Lo logramos con habilitaciones que estaban pendientes hace 10, 18 años. Ahora, veo que Argentina y Brasil están... Brasil era una recesión técnica, y Argentina se dice... Bueno, entró en recesión oficialmente. En default, además está al borde de una cesación de pagos ya generalizada. ¿Cómo puede impactar esto en Uruguay? Uruguay va a seguir encontrando sus dinámicas comerciales en Argentina. Y va a lograr mantener con determinados ajustes y en función de diversificación de mercados, que siempre es lo que tenemos que atacar, sus exportaciones a Argentina y Brasil. La cuestión es que estas cosas que exportamos a la Argentina, no se las podemos exportar al resto del mundo. Si vamos con las cosas que exportamos a Argentina, si las queremos exportar a Estados Unidos, a la Unión Europea o a China, probablemente rebotemos sin sentido. Entonces, lo que hemos buscado siempre en este marco es diversificar dentro de la región y encontrar perspectivas dentro de la región para tener cada vez una visión más amplia de posibilidades de acceso en los mercados de Latinoamérica y del Caribe. Y ese es el trabajo que continúa. Y tener que seguir trabajando el mercado argentino, porque no es hoy que es el fin del mercado argentino. Hemos venido trabajando con dinámicas complicadas en la región y en el mundo desde el 2008 hasta la fecha. Y no obstante, el Uruguay cada año ha exportado más que el año anterior. ¿Y valió la pena comprarse aquel problema con Argentina por el permiso a la planta de Botnia, la ex-Botnia UPM, el permiso para producir más, después de todo el lío que significó la instalación de la propia planta? Sí. Mire, no es si convenía o no convenía. Uruguay lo tenía que hacer, pero es una cuestión de soberanía, porque si vos no podés aumentar 200.000 toneladas de producción de una planta instalada en tu país, entonces estás en el horno en materia de soberanía. Entonces Uruguay definitivamente hizo lo que tenía que hacer, teniendo todas las precauciones jurídicas y todas las precauciones ambientales que era necesario tomar. Pero era una decisión que no se podía postergar en el tiempo y que se tomó en el momento que se tenía que tomar. Algunos picaros dicen que usted no estaba de acuerdo con tomar esa decisión. Mire, yo siempre hago mía las decisiones de gobierno. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que no estaba de acuerdo? No, que estaba, que formó parte de una discusión. Y la discusión como se hizo y como se realizó fue lo suficientemente profunda como para que al final estuviéramos todos de acuerdo. Se pudrió todo, dijo en aquel momento. No, dije, se va a pudrir todo y después sí, efectivamente. Usted le había avisado al presidente que se iba a pudrir todo. Era mi trabajo, ¿no? O sea, no podía decir el otro día, ah, mirá lo que pasó. O sea, era muy obvio que si íbamos por ese camino iban a pasar determinadas cosas. Y bueno, tenemos que trabajar hoy para resolver esas determinadas cosas. Ministro, Argentina, Brasil, Venezuela, por poner ejemplos de países determinantes en la economía de la región, presentan, como hablábamos recién, algunas turbulencias. Y, por otro lado, es notorio, digamos, el fin del ciclo de valorización de las materias primas que exporta América Latina, ¿no? ¿Cuánto incide en ese contexto regional, en este contexto internacional, un posible retroceso, digamos, de lo que la izquierda dice, bueno, estas son conquistas sociales? ¿No? Conquistas económicas, que en buena medida se han basado en el viento de cola internacional, ¿no? La pregunta, ¿no hay gente que puede quedar en la cornisa en un eventual panorama adverso en la región en materia de economía? Yo creo que, en cualquier caso, cualquier gobierno del Frente Amplio, y el que viene también, va a tener la capacidad de lectura de la realidad internacional como para mejor insertarlo al Uruguay en el mundo y en la región, para mejor colocar su producción y para que esa producción sea vendida al mejor precio posible. Permíteme recordarle un dato. Hay un informe del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que habla de que un 38% de la población de América Latina, unas 200 millones de personas, están en una situación de vulnerabilidad y pueden caer en la pobreza ante el más mínimo cambio de viento de cola, ¿no? Sí, pero, mira, yo no sé a quién le dio el viento ahí, pero definitivamente no fue a la economía. La economía ha tenido que lidiar con una crisis económica y financiera tras la otra desde el 2008 hasta la fecha. La inserción nuestra en los mercados internacionales ha tenido que lidiar con crisis americanas, europeas y de algunas irresesiones de países asiáticos. Hemos tenido en cada caso que encontrar las mejores oportunidades en las condiciones más difíciles y más adversas. Pero eso lo hemos encontrado también por condiciones de competitividad y de mejoras de inteligencia comercial interna que hemos tenido en el propio país. Porque no nos hemos quedado nunca parados. O sea, la carne hoy vale más porque tiene un sistema de trazabilidad atrás que lo asegura, porque tiene unas garantías sanitarias que se lo asegura. ¿Y la soja cuánto tiene industrialización? Mira, la soja, pero tiene tecnología también incorporada y los trabajos en biotecnología no pueden ser subestimados en ningún caso. Y la producción de semillas que se puede hacer en este país tampoco puede ser subestimada en ningún caso. Y nosotros en eso también hemos sido cuidadosos, porque no ha sido ni tan rápido ni tan lento. Hemos hecho las variables justas que necesitaba para que el país pudiera seguir creciendo y pudiera seguir mejorando en sus cultivos, mejorando en su agricultura, pero también diversificando la economía. Porque el motor fundamental ha sido la atracción de inversiones. Y que las inversiones vinieran a este país fue un motor de la dinámica económica del Uruguay. Y que esas inversiones fueran para exportar a otros países también fue un motor importante de las dinámicas económicas del Uruguay. Y esa inversión hoy tiene el porcentaje del PBI más alto en la historia del Uruguay. Y la inversión extranjera, el porcentaje del PBI más alto en la historia del Uruguay. Entonces, es muy distinto la realidad cuando vos la trabajás. Pero si vos llegás segundo a los mercados mundiales, ya no vendés. Vendió el que llegó primero. Y vos te quedaste... No vale llegar segundo o ser un poco más lento. Tenés que tener una lectura muy rápida de la realidad internacional, mundial. Y eso es el camino que ha seguido Uruguay en estos cuatro años. Ministro, en una carta enviada al semanario Búsqueda, el jueves pasado, varios uruguayos galardonados con el premio Jerusalén, entre los que se encuentran algunos expresidentes, Valle, Sanguinetti y la calle puntualmente, cuestionan la agresión de Hamas en Medio Oriente y defienden las operaciones militares de Israel, sosteniendo que frente al terrorismo, Israel tiene el derecho de defenderse dentro de las normas del derecho internacional. ¿Cómo valora usted esta mirada? ¿Qué distinta a la que ha sostenido el gobierno respecto al conflicto en Medio Oriente? Sí, o sea, si vos querés, podrías haber traído, si vos hubieras querido, hubieras traído probablemente muchas otras cartas, incluso de grandes personalidades judías, incluso personalidades judías sobrevivientes del holocausto, que han condenado las acciones del ejército de Israel y han puesto hincapié en la protección... Ahora está de tres expresidentes de Uruguay, por eso se lo consultaba. Sí, y por eso también, nosotros podemos compartir con ellos nuestra condena a Hamas y hemos considerado que muchos, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, ya tan repetido, pero uno siente como que no hay memoria acumulativa sobre algunas cosas que decimos y las que tenemos que volver a reiterar y reiteramos acá nuevamente. Y es que Hamas definitivamente cuando lanza cuetazos indiscriminadamente puede estar transformando también blancos civiles en blancos militares y que eso definitivamente puede constituir o crímenes de guerra o actos terroristas. Y en esa parte nosotros hemos sido más duros que ningún otro acá en este país, más duro que ningún otro en este país. ¿Por qué? Porque es una obligación y es un imperativo moral hacerlo. Y lo hicimos al principio, cuando nadie condenaba a nada, que condenamos la muerte de los tres adolescentes judíos, sabiendo que eso podía ser un detonador que iba a atentar directamente contra la paz y la estabilidad en esa región. Ahora bien, ahora bien, si hay un atentado, un ataque del ejército de Israel, en el cual mueren víctimas civiles, cuando esas víctimas civiles ya ni siquiera son adultos, son niños, cuando son niños en una escuela. O sea, podemos condenar el uso, y lo hemos dicho, de escudos humanos por parte de Hamas, pero sabiendo que hay niños en una escuela. ¿Vos darías la orden de encajarle un misilazo a esa escuela, un cuetazo, una bomba, sabiendo que ahí adentro hay 15 niños, 20 niños, que pueden morir? ¿O harías una operación un poco más quirúrgica, en función de la modernidad que tiene el ejército israelí? ¿Se le fue la mano a Israel? Muy bien, transformó en estos casos objetivos civiles en objetivos militares, y eso ameritaba la condena que Uruguay puso en su momento sobre la mesa también. El gobierno de Uruguay, al revés que algunos otros uruguayos de otras fuerzas políticas, el gobierno de Uruguay tuvo decisiones equilibradas, jamás es esto, comete actos terroristas, y puede estar cometiendo crímenes agarrados, pero acá, esto, yo no puedo ser indulgente con la muerte de 15 niños en la escuela. Hay algunos que dicen, ah, el ministro habrá una embajada en Palestina, manda al embajador para allá, se reúnen el truí con algunos palestinos que viven ahí, se pone una bufanda con los colores de la bandera de Palestina. Yo le pregunto, ¿usted no le dio con esas señales razones a la oposición para que diga que el gobierno tiene una mirada hemipléjica de lo que pasa en Medio Oriente? No, la mirada hemipléjica, como dije, es de los que solamente pueden ver una sola cosa. Nosotros hicimos algo muy equilibrado. Antes de ver a la comunidad palestina en el chubí, recibimos al Comité Central Israelita. Antes de poner una bufanda palestina, nos pusimos un kippah. O sea, hemos respetado los símbolos de las dos colectividades, de las dos comunidades en nuestro país. Y eso es lo que tiene que hacer nuestro país, un factor integrador entre las comunidades y sumar, procurar la paz, generar los espacios de paz que son imprescindibles. Y no va por ese otro camino, no va por el camino mipléjico de ver así con un ojo torcido solamente una cosa. En las elecciones internas del movimiento de participación popular, usted fue el elegido, fue el cuarto más votado. Quedó arriba en la lista. Exactamente. Pero después no integró la dirección nacional del sector. No integré el ejecutivo del sector. El ejecutivo, perdón. ¿Qué pasó? Supongo que lo que pasó fue que definitivamente viajó mucho, porque es la tarea de un canciller. Y obviamente que el trabajo en el ejecutivo de una fuerza política requiere continuidad. Y por lo tanto, se fue por ese camino que creo que es bueno elegir por la regional exterior a Ismael Smith, que ha hecho un excelente trabajo y además debe tener 15 años menos que yo, lo cual le da otra perspectiva del mundo. Según las encuestas, el MBP y la lista 711, posiblemente reúnan más de la mitad del electorado del Frente Amplio, más o menos es lo que estarían indicando los sondeos. ¿Es posible presumir que de ser reelecto el Frente Amplio en el gobierno, la bancada tirará un poco más a la izquierda? Mire, en este marco hemos tenido también una bancada muy importante, con 25 diputados del Movimiento de Participación Popular y 6 senadores electos por el espacio 609. O sea que la bancada era importante. Pero creo que lo más importante en el trabajo político es lograr los consensos, lograr la manera de articular posiciones políticas. Y eso, el Frente Amplio tiene dinámicas propias que hacen que la validez de todos los grupos sea importante y que todos tengan algo para decir en el momento de una decisión política y la hora de la verdad de una decisión. O sea que eso va a tener su camino. Un gobierno más a la izquierda para el periodo que viene. Eso va a tener un camino. Mire, o sea, va a depender de las necesidades del país. Eso va a ser fundamental. O sea, tanto en materia de política exterior como en materia de seguridad, de educación, de economía. Más de la coyuntura, dice usted. Va a depender de cómo se va dando la circunstancia. Uruguay no es un país que impone en el mundo las soluciones de su política exterior, de su seguridad, de su economía, etcétera, etcétera. Es un país que proyecta principios y valores fundamentales y acomoda sus intereses de la mejor forma, de acuerdo a una lectura muy rápida de la realidad internacional. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y en la realidad económica también hay que hacer exactamente lo mismo. O sea, una lectura muy rápida de la realidad. Y, o sea, ahí hemos tenido circunstancias anteriores en que se han cometido errores políticos a la hora de tomar una decisión económica. Y le ha costado el país muy caro. Y lo hemos sufrido todos. Ahora, si por ejemplo alguien en su sector dijera que hay que hacer un ajuste económico, ¿usted por pragmático...? No, el que no puede largar la ortodoxia está jodido en este mundo. Para ir adelante tenés que tener la capacidad de manejar tus principios, tus valores y tus creencias ideológicas con la realidad y hacerla pasar a través de la realidad. Cuando tenés una fórmula y esa fórmula rebota contra la realidad y rebota una, dos, tres veces... Es un pragmático. ...no la podés aplicar. No, no es pragmático, no, soy al contrario, soy una persona de principios. Y esos principios a veces me han costado algún costo político por ahí. Por ejemplo... Usted hablaba hoy de la ley de caducidad o de temas de derechos humanos o de temas de democracia o de ingresos al Mercosur o lo que sea. Nosotros siempre nos hemos ajustado a los principios que debemos defender en cada caso. Y en ese sentido es, creo que, lo mejor que puede hacer un país como el Uruguay. Tener una política exterior de principios. El interés del Uruguay, sin eso, sin una fuerza ética muy fuerte sosteniendo principios, se diluye, se desvía o se equivoca a veces. ¿Qué pasa que el Frente no levanta en las encuestas? Sí, está levantando. Está levantando. Hay algunas encuestas que marcan números bastante por debajo de las expectativas. Con todas las discusiones que podemos tener sobre las encuestas y análisis que podemos hacer, comparados de resultados de elecciones, y a las últimas internas de los partidos. Pero aún tomando como variables esas propias encuestas, vemos que el Frente Amplio rebotó y está yendo en una fase de crecimiento en el electorado. Así que se ha firmado y hoy tiene de estar recuperando terrenos que supuestamente, de acuerdo a estas encuestadoras, había perdido. Creo que el Frente Amplio está bien y tiene la capacidad política de hacer con fuerza este último mes y medio electoral. Lo puede hacer con las mejores definiciones, las mejores propuestas y los mejores políticos sobre la mesa trabajando en la elección. Ahora, las encuestas lo marcan alrededor del 40. Sí, una hoy decía 42, por ejemplo. Bueno, y la aspiración era a ganar en primera vuelta. Mire, eso tampoco es algo que se pueda descartar hoy. Usted no puede decir hoy el Frente Amplio no va a ganar en primera vuelta. Si se puede ganar en primera vuelta, siempre una hipótesis de máxima es lo que uno forma parte de un diseño estratégico. Y después uno va, como decía hoy, lidiando y ajustando en función de la realidad y de cómo se va moviendo el electorado. ¿Cómo se imagina una inserción internacional por la positiva? Mire, no me la imagino, no me la planteo, no me la discuto. O sea, primero porque los programas, si usted ve el programa del Partido Nacional en la última elección, la parte de política exterior era muy pobre, absolutamente pobre. Y en este todavía no terminaron de redondear el programa. Lo están ahí más o menos terminando de hablar y lo van a presentar en unos días, una semana. Entonces vamos a esperar y bueno, pero... Pero si le pido un ejercicio de imaginación. No, pero yo no soy pitonizo, ni agorero, ni leo las entrañas de los pájaros, ni la borra del café. Porque yo simplemente hago un trabajo sobre la realidad práctica. Y si mañana puedo leer el programa del Partido Nacional porque lo tienen terminado en esta materia, entonces yo le podría decir, mire, se están equivocando en esto o esto es correcto. Porque hay muchas cosas en las que también hemos coincidido a la hora de trabajar y a la hora de elaborar. Y hemos discutido muchísimos temas y hemos tenido apoyos muy importantes, muy importantes durante estos cuatro años de gestión. Y siempre los estaré especialmente agradecidos. En el prélogo veíamos que usted tiene un origen blanco. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue el Partido Nacional? Porque me fue quedando cada vez más lejos ideológicamente. No fue que yo dejé el Partido Nacional. El Partido Nacional me dejó a mí, como dejó a mucha gente de izquierda del Partido Nacional. El Partido Nacional se fue corriendo a la derecha y los que estábamos parados más a la izquierda del partido nos fuimos quedando sin una referencia. ¿En qué momento se fue usted el Partido Nacional? 98, 99. Y en ese momento el Partido Nacional hace un viraje todavía más fuerte a la derecha. Para nosotros ya no había punto de retorno y además aparecía la figura de Mujica, que decía muchas de las cosas que habíamos dicho, sostenido o pensado durante mucho tiempo. Que las decía de una manera franca y con una visión de estadista. De cómo se pueden ir resolviendo las cosas del país. Y cómo se puede al país transformarlo en un país de primera. Y cómo existía un compromiso ético con cumplir con esas cosas. Y eso es lo que tiene el Frente Amplio hoy también. Porque acá hay un punto importantísimo. Siempre en cualquier campaña electoral se hacía un repaso si el gobierno había cumplido con lo prometido. Y se le llamaba prometido. O sea, porque hacía promesas la gente en las campañas electorales. El Frente Amplio llega y hace propuestas. Baja cosas concretas sobre la mesa y dice que las va a hacer. Y además el Frente Amplio las cumple. Porque el Frente Amplio logró, se propuso en el 2004 en la campaña electoral sacar al país de la crisis. En el 2009 había salido el país de la crisis. En el 2008 ya el tema de la economía, el desempleo no eran las preocupaciones fundamentales del Uruguay. Y en el 2009 dijimos vamos a transformar esto en un país de primera. Y lo transformamos en un país de primera. Porque hoy el Uruguay, como dije, es el mejor Uruguay de los últimos 80 años. ¿No está lejos de ser un país de primera Uruguay, ministro? No, todavía le falta, todavía hay rezagados y hay indignación. Y debe haber rebeldía. Y el Frente Amplio es el mejor camino para canalizar la rebeldía y la indignación. El Frente Amplio es el que siempre ha apoyado a los rezagados. El Frente Amplio, mientras haya una justicia social por reparar, hay que votar al Frente Amplio. Mientras haya un derecho por proteger, hay que votar al Frente Amplio. Los servicios públicos, los bienes públicos, por ejemplo, están lejos de ser de primera en este país. Pero si usted ve, mire las empresas públicas. Nosotros no solamente tenemos clase media recuperada, tenemos empresas recuperadas, pero tenemos empresas públicas que los partidos tradicionales no las sabían cómo gestionar. Las querían vender, las querían liquidar, porque no sabían gestionarlas. Y mire, no hay quien habla de liquidar empresas públicas. La hemos gestionado mejor que ningún otro. Y la salud pública ha tenido que afrontar desafíos muy importantes. Y ha tenido algunos inconvenientes, vamos a ser sinceros, porque hay problemas y hay problemas que resolver. No obstante, esto de acercar cada vez más salud a cada vez más gente, ha funcionado. Y el Uruguay hoy tiene otros esquemas de trabajo y hospitales en el interior que tienen niveles de calidad muy diferentes a los que agarramos hace 10 años. Pero muy diferentes. Que hay que corregir y que hay que arrancarle la cabeza al que se corrompió, al que cometió un error. También le tenés que arrancar la cabeza. No tenés más remedio, porque esto es un camino hacia adelante y tenés el pueblo al que tenés que resolverle problemas. En pocas palabras, dígame un acierto y un error del gobierno de Mujica. Mire, el acierto es fundamentalmente lo que decía hoy. Haber dicho, vamos a transformar esto en un país de primera y haberlo llevado hasta ese punto. ¿Y el error? Tener el PBI más alto de la historia, el PBI per cápita más alto de la historia, haber continuado niveles de exportación, haber garantizado cada vez más derechos para más gente. Eso era esencial y esos son los aciertos fundamentales del gobierno de Mujica. Errores, mire, no... Usted se va a playar más en los aciertos que en los aciertos y es comprensible, pero ¿en qué la pifió? No veo que la ha pifiado en algo. A veces uno tiene que lidiar con principios y tiene que ajustarse a esos principios. Y verdaderamente, por ejemplo, yo estoy buscando un error dentro de mi gestión. Pero ningún gobierno no se equivoca nunca, ¿no? Y estoy buscando algo que por lo que se haya pagado un costo político alto. Y en general, por lo que hemos pagado un costo político más alto ha sido por la relación con Argentina. El otro día... ¿Y el error al gobierno? El otro día me agarraba alguien en la feria y me decía, ¿por qué son tan blandos con Argentina? Y entonces le dije, ¿blandos nosotros con Argentina? Cuando otros gobiernos anteriores le regalaron la administración exclusiva del canal Punta del Indio, cuando le dieron la jurisdicción exclusiva a la salida del río La Plata, cuando le regalaron el 30% del peaje del Martín García para dragar un canal que Argentina no precisaba dragar. Cuando se le fue a pedir perdón de una manera ignominiosa a un presidente argentino, nosotros en ningún caso hemos reculado tan feo. No hemos hecho ninguna cosa que amerite arrepentirnos. No hubo ningún retroceso en soberanía en este país, en el río La Plata y en el río Uruguay. ¿No le harán nada entonces al gobierno de Mujica? Mire, la hemos mantenido a la soberanía y hemos sido firmes en los planteos. Puedes repasar algunos de mis comunicados y algunas de mis cartas con la Cancillería argentina, y va a ver que hemos sido muy firmes en nuestros planteos. Y el presidente a veces ha sido todavía más firme que nosotros. Yo creo que a veces lo que se llaman errores son temas de manejo político. Por ejemplo, uno. Sí, dígame uno. Pero, o sea, vamos a poner algo que acá lo marcaban como un error. Ponerme la bufanda palestina. Y verdaderamente uno queda ahí diciendo, bueno, si yo pensara, a ver, en este votito, en este otro votito, si cuánto votito, cuánto votito, cuánto votito, cuánto votito, cuánto votito. Pero no, pero es que está medido en esos temas. Y acá nosotros decimos, o sea, no tengo derecho a reunirme con el Comité Central Israelita, pero no con la colectividad, con la comunidad palestina del Chuy. Sí, tengo derecho a ponerme un kippah, pero no tengo derecho a que me regalen una bufanda palestina que quieren que me la ponga porque quieren sacarse fotos conmigo. No tienen derecho a hacer eso. Yo no tengo derecho tampoco a hacer eso. O sea, tengo derecho a todo esto para este otro lado, no tengo derecho a todo esto para este otro lado. Y eso es manejo más, lo que usted dice, manejo político, manejo politiquero. Y eso se puede decir, ah, qué grave error el de Almagro ponerse esa bufanda. Mira como todas las complicaciones en las que se metió por eso. Pero si yo no reconozco estos derechos fundamentales a esta gente. Si yo no entiendo que la colectividad palestina agranda al Uruguay como lo agranda la colectividad judía, culturalmente y este país multietnico que tenemos que seguir tratando de construir. Ministro, muchas gracias por venir a Primera Vuelta. Encantado de hablar contigo. Ministro, muchas gracias por ver el video. Ministro, muchas gracias por ver el video.